¡Helora gente! Así es, hoy voy a cumplir más retos en Broke Heaven y todos estos retos los he sacado en el servidor de Discord. Te rito a bailar frente de muchas personas, ok. Me tientas, me tientas, hagámoslo. Miren estos pasos, gente. Es que nadie puede superar si me dan despacio que me estoy dando. Ah, ah, Penny, Penny, nada mal, pero los míos son muchos mejores. ¡Ah, yo no quiero bailar! ¡Mejor me voy! Sí, Penny, mejor no bailes. Y si me permiten, voy a tener que presumir estos hermosos pasos. Te reto vestirte de dinosaurio y salir volando en el espacio desde el trampolín. Ahora sí viene lo chido. Ok, este reto me gusta demasiado, nada mal, nada mal. Un reto muy original y demasiado especial para mí. Pero bueno, ahora sí, por favor, no se sorprendan con un tremendo salto olímpico que me voy a dar. Ahora sí, ojito, cuidado, ojo, ojo, se viene listico, gente, miren. Pablo. Ahora sí, al agua, vamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Siguiente reto. Te reto de robar dinero de una casa y quemarla. Ok. Vale, ahora sí, estamos en una casa que ni siquiera sé de quién piñas espero, pero... De que la voy a robar, la robaré. Y sin piedad esta vez. Oh, aquí está la casa fuerte. Ok, creí que iba a ser un poco difícil. Un reto demasiado fácil, pero divertido, me gustó. Pero bueno, ahora sí, si me permiten, falta quemar la casa, ¿eh? Aún no lo terminamos, ojito, cuidado. Ahora vamos a poner esta C4 en cualquier parte. Será bueno ponerla aquí. Y ahora sí, gente... ¡Val! Te reto a buscar familia y cuando menos se den cuenta, les robas la casa. Está bien. Bueno, ahora sí, ya tengo un papá, como lo pueden ver. Un papá dinosaurio, todo bien, todo fresco. Y bueno, ahora sí, papá, por favor, llévame a casa. Listo, gente, aquí está nuestra casa. Bueno, la verdad es que una casa muy grande, así que definitivamente tendré dinero. 12 en punto, media noche. Bueno, ahora sí, ya estoy aquí acostado. No puedo hacer nada de bulla, porque ahí está mi papá durmiendo. Ok, no quiero que me pase eso a mí. En definitiva, voy a tener que ser sigiloso. Yo sí adoro vivir. Ok, hay que hacer demasiado silencio. Ok, ahí estamos, ahí estamos. A ver, ¿dónde está la caja fuerte? ¿Dónde está? ¿Dónde está la caja fuerte? ¿Dónde piñas está la caja fuerte? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde piñas está? Sí, bueno, es que la verdad es que esta casa es demasiado grande, pero ¿dónde está? Papá, no lo malinterpretes. No haz lo que tú crees. No lo malinterpretes, por favor. No me hagas nada. Ok, papá, mejor me voy a la cama. No voy a hacer ruido. Papá, por favor. Ok, sí, papá. Voy a irme a dormir, pero por favor no me castigues. Ya. Oh, ok. Creo que tendré que ser muy paciente. Demasiado paciente. Listo, gente. A ver si ya está completamente dormido. Ok, se levantó, pero es mi momento. Vamos, corre, corre, corre. ¿Dónde está la caja fuerte? ¿Caja fuerte? ¿Dónde estás? ¿Dónde está la cajita fuerte? ¿Dónde piñas está la caja fuerte? Aquí no está ni siquiera aquí abajo. ¿Dónde está? Necesito la caja fuerte. ¡Rápido! Vamos. No, necesito rápido antes de que venga. No, no, no. Corre, corre, corre. Acuéstate, acuéstate. Rápido, rápido. Hola, papá. Estoy dormido. Estoy bien, ¿verdad? Ok. Corre, 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 corre. ¡Hala, anda! ¡Bueja, bueja, bueja! No, no, no. Papá, no, no. Corre, corre. No, no. ¡Ajuega, aguanta, no! ¡Ajuega! Papá, por favor, no me castigues. ¡No te precipites! ¡Por favor, papá! ¡Por favor! Anda, sí. Me voy a ir a dormir, pero no me hagas nada. ¿No pasa nada? No. Ok. Creí que me vas a castigar, pero al parecer ha sido alguien lo suficientemente razonable. Así que me pregunto, ¿me puedes decir dónde está la caja fuerte? Es que es para una gran tarea de contabilidad. La tengo que entregar mañana, a la primera hora. Ok, perfecto. ¿Dónde está la caja fuerte? A ver, decilo rápido, va. Decilo rápido. Necesito rápido la caja fuerte. ¿Cómo que no sabes? Vale. Estoy esperando aún. No me dice dónde está la caja fuerte. Vamos, papá. Dime. ¿Acaso tienes miedo? ¿No confías en mí? ¿Un niño inofensivo? Ah, con que haya estado la caja fuerte, eh. Pues, bueno. Si me permite, voy a tener que robarla. Ojalá. Bomba. ¿Qué? ¡No! ¿Por qué, hermano? ¿Por qué te robaste el dinero? Mientras que estaba dando todo mi esfuerzo. Te odio. Bueno, gente. Bueno, gente. Ahora sí. Segundo intento. Voy a volver a robar la caja. La casa. O bueno, la caja fuerte, más bien dicho. A ver, ¿dónde está la cajita? La quiero. Quiero rápido esa caja fuerte. Ah, ahí está. Bueno, si me permite, me voy a poner otra bombita. Y... ¡Campo! Ahí está el dinero. ¿Qué? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué te robas el dinero? No sabes cuánto esfuerzo he hecho para esto. Te odio. Te odio. Toma. Explota. Ok, esta será la definitiva, gente. La definitiva. Aquí, si me vuelvan a robar el dinero, pues qué pena. A ver. A ver. ¿Dónde está la caja fuerte? La necesito ahorita. Rápido. Sin excusas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La caja fuerte. No, este es el baño. La caja fuerte. Rápido. Ah, ahí está. Vamos a poner otra bombita aquí. Y... ¡Campo! ¡Lo coge el dinero! ¡Lo coge el dinero! ¡Y listico, gente! ¡Por fin pude completar este reto! ¡Me siento poderoso! Ah, y esta vez nadie me robó. ¡Ja! ¡Pinches hermanos! A cada rato me robaban el dinero. Pero bueno, es mi momento de gloria. ¿Qué? Y aquí les dejo otro video divertidísimo de Dekusam. Spoiler, el video está muy epicardo. Y también te puedes suscribir a mi canal aquí activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise que subí un nuevo video. ¡Adiós!